Barrasotini quiere por atrás, pie derecho, punto izquierda y la va a meter Facundo, Castillón. Ginás se ha desesperado por el empate, la mete Castillón por abajo, pasa, la quiere, Barrasotini, no puede Pucho. El espeje de Garrido, atrás había quedado el cumplidor Oreja, la juega Facundo, pelota para el zurdo noble. Noble con el perfil, lindo centro, cabezazo y bien. ¡Gol! 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 ¡De gimnasia! De cabeza, sí, chiquitito y todo, siempre Franco Niel da resultado, empata el partido. Cuando gimnasia no estaba bien, se recupera con el gol de Franco Niel y de cabeza. Nuevamente en 24, Franco, Franco le grita en el bosque, lo empató Niel, 1 a 1 ahora con Patronato.